¡Ey, sí! ¿Tú qué estás ahí? ¿Están listos? Tomé la decisión de hacer un viaje un poco inusual. Vendritas, vamos a ir a donde está y ocurrió el accidente de la sociedad en la nieve. Sí, donde cayó el avión de los uruguayos. Yo no sé ustedes, pero yo me vi esa película y quedé traumado. Y pensé que iba a ser una locura más de las que pienso y nunca hago. Pero se hizo realidad. No va a ser un viaje para nada fácil. Tampoco se siente volver él. Pero, iniciemos esto. Para los que no sepan qué es la sociedad de la nieve, creo que todo mundo lo sabe. Es un suceso que no fue tan agradable en 1972. Un avión creo que con 46 pasajeros se accidentó contra los Andes. El lugar donde vamos a ir. Error de los aviones. A los aviones no me los culpen. Ni tampoco me los señalen. Que hace 50 años también eran perfectos. El error fue del piloto. En vez de voltear para llegar a Chile, volteó en la mitad de los Andes. Una de las cordilleras más altas del mundo. Por más que se esforzaron y trataron de alzar el avión. No pudieron. Solamente sobrevivieron 16 personas. Y para hacerlo tuvieron que alimentarse de sus amigos. Me parece increíble, asqueroso. Sí. Pero por un lado también los entiendo. No sé usted. Pero yo en esa situación también lo hago. Así que en menos charla. Pasemos de ver una película a la realidad. Y nos vamos para el Valle de las Lágrimas. Lugar donde sucedió este accidente. A ver los restos que quedaron. Mira qué piensas de esta experiencia. Te voy a vivir. Te voy a ir emocionada. Te va a ir súper bien. Pero siento y siento. Yo te lo dije ahorita. Algo por guau te va a pasar. Pero no sé qué. Espero que sea muy positivo. Yo estoy un toquisito asustado porque nunca había ido a un lugar en el que hubiera pasado algo tan fuerte como lo que pasó allá. Entonces como que siempre uno tiene como miedo. Ya llegamos a Cali. Nuestra primera parada. Que llegar a los Andes no es tan sencillo. Uno pensaría que puede comprar un vuelo directo. Pero no existe. Y en Mendoza ya iniciamos la expedición. Vamos a comernos algo. Y rumbo para Chile en unos momentos. Ya vamos al nuevo para Mendoza. Tengo una pregunta que yo sé que en unos minutos la vamos a resolver. ¿Creen ustedes que vamos a pasar por los Andes en el pueblo de Mendoza? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a pasar por los Andes. Así que no voy a asustar, pero va a ser cool. Listo. Así que vamos a ver si los vemos o no los vemos. Si ven como se ve arriba la nieve. Guau, parce, se ve hermoso. Se ve precioso. Bueno, lindrita, ya cumplimos con el primer objetivo. Volar sobre la cordillera de los Andes. Da un poquitico de susto, sí. Porque la azafata en algún momento dijo. Por favor, estar sentados a broches en los cinturones que vamos a pasar por la cordillera de los Andes. Ahí uno aprieta, pero es resto hermoso. Sí me sorprende lo cerquita que vuela a las montañas. Entonces tienen que aprovechar. Tienen que venir. Es hermoso. O sea, nunca en mi vida había visto un paisaje tan lindo. No me imagino esto hace unos años. Tranquilo. Llegamos a Mendoza, lindrita. Vaya, que hace calor. Vean, me siento en la costa. Pero tranquilos. La siguiente misión es ver cómo conseguimos un tour para poder ir al destino que queremos. Me dicen que el avión de los uruguayos y la expedición que queremos hacer queda en el sur. De 200 a 300 kilómetros de este punto. Acá estoy analizando algo y es que los taxis son entre amarillos y negros. Como había visto un taxi así, un pequeñito dato ahí mini es que son amarillos y negros. Combinaditos, ¿no? Este es el coche que acabo de contratar. Como un Uber taxi. Cuando usted estaba joven y no escuchó la noticia del accidente inmediatamente. Sí, sí, sí. Preste atención y se salvaron algunos. Y es más, aquí cuando vinieron los dos o tres sobrevivientes acá a Mendoza. Llegamos al hotel. Gracias Dios. Aquí solamente nos vamos a quedar un solo día. Bueno, lindrita. Ahora que sí, necesitamos a alguien que nos lleve hasta el Valle de las Lágrimas. Que es el lugar en el que sucedió el accidente. Pero de ese lugar, aquí a Mendoza, donde yo estoy, pueden haber entre 250 kilómetros o 300. ¿Qué es lo que un carro viene siendo? O sea que no hemos ni siquiera descargado la maleta y nos damos cuenta que apenas vamos en la mitad. Les dije que esto no iba a ser fácil. Les dije que esto iba a ser algo que no simplemente es duro la caminata, sino el llegar hasta ahí. También es difícil. Entonces, nada muchachos. Así que no siendo más, listos para conocer las bellas calles de Mendoza. Esta ciudad no es tan tranquila como yo creería. Tengo demasiada hambre, entonces no me voy a poner a pensar qué voy a comer, sino que voy a comer lo primero que vea. Espero que no sea dañino. Porque como sé que se viene una caminata bastante larga. Pues debo alimentarme, no debo aguantar hambre, no debo estar deshidratado. Debo estar preparado. Entonces, esto va a ser un poco rápido. Y así hasta quedemos con el tour que necesitamos. Listo, Mendoza. Este mediano queda a 500 kilómetros de acá. Parce, yo creo que nos va a tocar irnos para amalar, güey. Ay, no les voy a mentir que estoy súper mamado, Nea. Ay, tomamos tres aviones. Hemos viajado por 14 horas. Y aún nos falta un destino. Te vamos a poner aquí. Ay, qué puedo creer, Nea. Si están viendo, 300 kilómetros hay que recorrer para amalar, güey. Simplemente para que iniciemos la travesía. O sea, ni siquiera para llegar al avión. No, para llegar al inicio de la travesía. O sea, ahí apenas vamos a empezar a caminar. Imagínense, me está doliendo un poquitico la cabeza y no sé si es por la altura. Tenemos que llegar sea como sea a ese lugar. Bueno, lindritas, ya estamos por acá en un lugar que es como bastante despejado. Esperando a la persona que nos va a llevar a Amalar, güey. Hace aproximadamente una hora, pero nada que llega. Así que no les voy a mentir que estoy un toquecito nervioso. Le aboní plata. No lo conocía. No sé quién es. Me dice que ya viene en camino, pero nada que llega. Ojalá no me van a robar mi platica. Ojalá el man no me va a dejar botado porque me hizo venir hasta una ubicación en donde no tengo señal. Y en donde pasan carros, pero por acá no es que me conozcan mucho y no sé. Confiamos en que el man va a llegar. Ah, nea, seamos realistas. Ese man no va a venir. Yo de man me pongo a abonarle la mitad de viaje y me robé el hijo. O sea, ya ni le llegan los mensajes. Ya ni me sale su bote de perfil. Así que yo creo que el man ya se perdió. Yo no lo conocía. Se supone que era una agencia. Pero pues bueno, vamos a buscar a alguien que nos lleve. Vamos a ver si contratamos un taxi o algo. La vuelta es que estamos afuera de la ciudad. Entonces esto iba a ser un poquitico lidioso. Digámoslo así. Vamos a pedirle el favor a alguien que me suba, que nos lleve. Será contratar un taxi o contratar a alguien porque sí o sí tenemos que seguir con esta aventura. No podemos frenar. Así que nada muchachos, vamos a pedir cacao. Y nada, como sea llegamos. Esto hace parte de la aventura. Vamos a darlo. Llegamos al borde de la carretera. Aquí será hacer como las películas. A ver si alguien nos frena y nos lleva. Ahora yo paso por inmigración de Argentina a Mendoza. ¿Por eso entraste? ¿En qué viniste de allá? ¿De Chile para acá? En Carolina. ¿De Chile? No, me vine de Chile para acá. ¿En qué viniste? En avión. Yo paso el pasaporte, me ponen el sello y yo sigo. ¿21, 22, 22? Por fin estamos en Malar, güey. Que ni siquiera sabía que existía. Pero hace rato no deseaba tanto llegar a un lugar como este. Ahorita sí puedo decir que estamos cerca de llegar a la excursión. Pero creo que la verdadera excursión es llegar a la excursión. He pasado por miles de desbordes. Pero sea como sea, llegué. Así que vaya que esto de ser un toquecito mochilero no es cosa fácil. Se siente una chimba cuando uno lo logra. Pero recuerden que también hay un lado y un porcentaje de no lograrlo. Así que no se hable más. Estamos en Malar, güey. Un pequeño pueblo en las puntas de Argentina. Y antes de salir a conocerla un poco, les voy a decir que acá hay una capacidad de personas en total de 27 mil. Así que es entre pequeño y no pequeño. Vamos a hacer un pequeño recorrido por Malar. Bueno, les cuento que entré por acá a una tiendita. Y voy a aprovechar que el pana me saludo para preguntarle que nos venda el dulce más argentino que él conozca. Dulce más argentino para nosotros es el alfajor guaymayer. Alfajor guaymayer. Dicen que este es el dulce argentino. Es el mismo. Bueno, se llama guaymayer. Es un dulce de leche. Le llaman alfajor a esta forma de la galleta. Bueno, olor 10 de 10. Huele como entre chocorramo. Es un dulce de Colombia muy típico como con lechita. Wow, muy dulce. 10 de 10. Aunque acá entre nos aún no supera el chocorramo. Fui en Colombia antes de venirme. Tuve una comunicación con una persona de acá. No sé cómo se llama. Ni tampoco sé cómo es. No sé nada de él. La persona cuando hablamos me dijo. Si no le contesto es porque estoy en la montaña. Tanto que me pone a pensar que en la montaña no va a tener señal. Así que tengo que estar muy pendiente del celular. Desde por la mañana escribirle al señor. Porque sea como sea. Tiene que enterarse que yo ya estoy acá. Voy a mostrar el grupo de personas con el que estoy viajando. Esto para la Alienda estamos en pivots. Gurú de las finanzas. Gonzalo, campeón de tenis. Hijo de Bobby François. Sobreviviente. Hijo de uno de los sobrevivientes. Bobby François no se sube más un avión. Él es piloto ahora. Rodrigo, es el capitán del equipo. Cambero Uruguayo. Federico, Coquito, organizador del viaje. Acá Federico. Hace cualquier cosa. Federico, gran entrador. Un loco muy divertido. Líder de Falabella en Chile. Santiago. Líder de los contenedores. Bueno, yo soy Federico. Estoy acá por segunda vez. Pasándolo bien con amigos. Primera vez tomando mate. No, pero es muy amargo. Vamos a ir al lugar en donde está el avión que se llama el Valle de las Lágrimas. No se llama el Valle de las Lágrimas por el accidente. Se llamaba el Valle de las Lágrimas mucho antes. ¿Por qué? La montaña tiene un aire, una sustancia que hace que tus ojos lloren. O sea, hace como el mismo efecto que hace la cebolla. Pero me parecía más raro que un avión se accidente en un lugar que ya era llamado el Valle de las Lágrimas. Vamos a nuestra primera parada. Y lo que va a ser nuestro campamento de estación. ¿Qué es un campamento de estación? Es el lugar en donde vamos a dejar lo que no necesitamos. Y vamos a iniciar la experiencia. Vamos a alimentarnos. No sé qué hora es, pero tengo bastante hambre porque ahorita salimos y empieza esto. No sé qué hora es, pero no sé qué hora es, pero no necesitamos. No sé qué hora es, pero no necesitamos. No sé qué hora es, pero no necesitamos y empieza. ¡Tamblamos! ¡Ovejitas! ¡Qué hermoso! ¡Ay, llegamos! Bueno, ya estamos en nuestro caballo Todo está muy chévere, todo está muy chivo Tranquilos, apenas inicia Voy a aprovechar este momento para contarles algo ¿Alguna vez se han preguntado qué piensan o qué dijeron Las familias de las personas que no salieron vivos del accidente? O sea, los que se comieron para poder sobrevivir Resulta que hoy en día todavía hay muchas de esas familias Que les indigna lo que ellos hicieron Que no les pareció para nada decente Ni tampoco aceptaron que se hayan comido a sus familiares Para poder sobrevivir Y que hubieran querido recibir los cuerpos de sus familiares Con carnita y no con huesos ¡Suscríbete al canal! ¡Ven qué hermosa cascadita! Vamos a echarnos aguita en la cara Y vamos a tanquear el tarro Paradita técnica, muchachos Quiero que vean esto tan hermoso, parce Y mi respeto es para ese perro Todo lo que nosotros hemos andado Él también lo ha hecho Tomé la decisión de bajarme Porque ya me estaba olvidando que era caminar Ya estamos a una montaña Llegamos al lugar donde vamos a armar el campamento Increíble Ay mi amor Te voy a dejar acá Listo No, no, no El pasaporte No, la batería Porque se me está cayendo todo No, la plata Vamos a acomodar esto y celebramos la victoria Bueno, les presento mi cuarto, muchachos Acá nos vamos a descansar Somos seis por carpa Este es mi closet Este es mi closet Ocho y cinco Todavía es de día No sé si sería lo correcto Pero me voy a pegar un bañito Uy, me está abriendo los pies y todo Uy, no, yo qué iba a hacer Se le va a bañar un brujo ahí No, vamos No, vamos Está siendo demasiado frío No se bañen ni la mamá de Tarzano Listo para salir Me dicen que el día de hoy va a ser bastante pesado Con la ayuda de Dios Si nos rinde Podemos que lleguemos hoy a los restos del avión Dicen que vamos a recorrer hoy el doble de distancia que recorrimos ayer Así que cada vez estamos más cerca No les voy a mentir que ha sido una experiencia bastante inusual Ayer como que caí en cuenta y dije yo ¿En qué momento me metí en esto? En lugares donde no hay ni una pizca de señal No le mandé información a mi novia No le alcancía a decir que iba a salir O sea, estoy desaparecido totalmente Si me llega a ocurrir algo por acá Nadie sabría dónde estoy Así que nada Y espero que conozcamos la nieve Se viene pasadita de un río con corriente A mí me da sustico Duro, duro, duro Gracias mi amor Estamos a pocos minutos de llegar al destino Aunque cada vez que lo veo más cerca Cada vez se pone más lejos Estoy pasando por los Andes En caballo Por nieve Oh, qué cosa tan mágica Hasta un kilómetro por ahí Caminamos y llegamos Un momento especial para mí Están pisando la nieve Wow Qué delicia Hemos llevado los restos El avión de los uruguayos Desde aquí Iniciamos e ingresamos Al lugar donde están los restos Y sucedió todo lo que ya sabemos Nos da la bienvenida Y nos recibe este letrero Por respeto a todos los involucrados En el vuelo de Farchin 571 Y por expresa voluntad De los familiares y amigos Que llevamos la historia grabada En nuestras vidas Pedimos por favor Mantener esta zona despejada De objetos Ustedes están viendo acá El altar Donde se encuentran Todas las lápidas De las personas que han venido Que son familiares Que son también lápidas De personas que fallecieron En el accidente Y también Algunos detalles O cosas que han dejado Los hijos De quienes fallecieron Pero no deja de ser sorprendido Lo que les acabo de mostrar a ustedes Es como el monumento A los que no están Y a lo que sucedió Pero ahí no fue donde pasó el accidente Entonces la pregunta es ¿Dónde fue el verdadero accidente? Esto que están viendo ustedes Es la montaña principal La que tumba el avión El avión colisiona con esta parte Y explota Se parte a la mitad Cuando se parten Ciertos pedazos Cogen para allí Y la parte de adelante Que es la que se desliza Baja por todo este tobogán Se sale por este lado Y quedan aquí Justamente aquí ¿Vieron todo lo que resbalaron? Todo esto lo resbalaron Es que para mala fortuna de ellos Pasa una avalancha La avalancha Los mueve del lugar original Si ellos estaban aquí Y acá Justo ahí ¿Si ven que hay alguien ahí? Ahí Ahí fue donde terminó el avión Y donde no se volvió a mover Ese es el punto exacto Donde están los fallecidos Donde quedó el avión Y vamos a caminar hasta allá Porque vamos a encontrar Una parte muy icónica De este accidente Que es la llanta Este es el punto exacto En donde quedaron ellos Después de la avalancha En este lugar Han venido sacerdotes A enterrarlos Ustedes se preguntarán también ¿Dónde está el avión? ¿Qué pasó con el avión? El avión lo quemaron Hay una regla De la fuerza aérea Dice que si un avión Se encuentra varado Que si un avión Cae en un lugar Y no puede ser transportado Al lugar en donde salió Debe de ser quemado Entonces no se encuentran Los restos del avión acá Porque siguieron esa regla Muchos de las cosas Que hoy en día vemos Que están por ahí Es porque no estaban En el lugar Sino que volaron Me parece algo absurdo Algo sorprendente El no solamente estar acá Sino el entender Todo lo que estas personas vivieron Es que si para mí Fue difícil venir Y por eso La película que me marcó tanto Se llama la sociedad de la nieve Porque ellos aquí Tuvieron que crear Una nueva sociedad Con sus reglas Con lo que tenían Y olvidando todo Pero absolutamente todo Lo que les había enseñado El mundo actual Todas estas cosas Que ustedes están viendo acá Son totalmente reales Desde el extintor del avión Hasta el motor Y hasta una ventana Que hacía parte del avión Así que no deja de ser sorprendente Estar en un punto tan alejado Cuatro mil metros de altura Y saber que acá ocurrió Que todos conocemos Mucho más arribita Donde descansan los restos Se encuentra un monumento Que es este de acá Dice Aquí descansan sus restos en paz Bueno Lindritas Acá me encuentro con Federico Tengo el honor Le quiero agradecer a él Y que ustedes se sientan afortunados De escucharlo Es una persona que no está En esto de las redes No está en este mundo No le gusta hablar Del suceso que vamos a hablar ahora Pero me dio el honor Y el placer de saludarlos Y de contarles un poco Él es Federico Es hijo de un sobreviviente De todo lo que sucedió acá En los Andes Qué honor Tenerlo acá justamente En el lugar en el que sucedió esto Y yo quería que él nos contara un poco Sobre qué mensaje le dio todo esto Y qué siente él O cuáles son las palabras Que nos puede decir Que es una persona que vivió esto Desde adentro Que de verdad esto De verdad lo marcó en su vida Y no solamente Como nosotros Que marcó la historia desde lejos Ustedes no Fede Ahí tienes unas personas Que están muy conmovidos Con esto que te rodea Kendra querido Nada Agradecerte Que estés aquí En este lugar Y vengas A visitar lo que fue La historia Esta historia que aún Aún hoy sigue Transmitiendo buenos valores Y creo que Que los transmitirá siempre Porque así Así lo es Yo soy fruto Y soy familia Y esta es mi gran familia La de los Andes La de las 45 personas Que estuvieron aquí Y gracias a A esta gran familia Yo hoy estoy acá Vengo 8 años después Del accidente Con total respeto No me gusta hablar del tema Vine a honrar La amistad Te agradezco mucho Que hayas venido Que hayas vivido la experiencia Y espero que Que la haya llegado A los tuyos Este gran mensaje Viajen Disfruten Conozcan Motívesen Recuerden que hay algo Más allá de tu cuarto De tu cama De tu casa De tu barrio O de tu país Sé que a ti te encanta viajar Y que tal vez lo ves imposible Pero si supieras cuánto aprendes Y lo hermoso que es el mundo Como para que te quedes ahí Simplemente Queriendo Dios me los bendiga Esto fue una aventura más De la liendra Y recuerden que nunca Pero nunca me voy a cansar De traerles contenido Diferente Y nuevo Y como lo dijeron Los 16 sobrevivientes Las personas normales Pueden lograr cosas increíbles Así que ¿Qué estás esperando Para sacar tu mayor potencial? Cuídate mucho Espero que te hayas disfrutado Esto como yo me lo disfruté Y nos vemos en la próxima aventura Aventura ¡Libertas!